Soy Dafne García, candidato a presidente municipal por el Partido Redes Sociales Progresistas. Sí. Que se gobierne igual para todos, que se nos respeten nuestros derechos, que sepamos nuestras responsabilidades y que seamos buenos ciudadanos. Llevan tortilla, algunas veces llevan pollo, otras no, queso, zanahorias y papas. Y un chilito bien rico. Pues sí, porque he fumado, tomo alcohol, sí. A veces sí, a veces no, no radical, ni recalcitrante. Soy arquitecta, me dedico a la conservación del patrimonio y a la planeación. También soy profesor en temas de sustentabilidad y ecodiseño. 50, recién cumplidos los primeros. En la política partidista de febrero para acá. Porque es una plataforma donde me buscaron, donde me gustaron mucho las líneas de acción que tienen que ver precisamente con el desarrollo humano, el desarrollo económico, el progreso sobre todo. Hacía, soy cinta negra en Kung Fu. Yo creo que quienes somos papás, nuestros miedos son a cualquier cosa que le puedan pasar a nuestros hijos. Mucho, muchísimo. Ayer, precisamente, murió uno de mis perritos. Soy yo, en primera posición. En segunda posición, el ingeniero Gustavo Yañez. El de cabecera y de siempre es el principito. Yo quería ser doctora y luego quería ser bióloga marina. Si puedes, tú puedes. O soy dispersa. Hago muchas cosas al mismo tiempo y a veces se me complica los tiempos. Soy impuntual. Híjole. Los políticos, yo creo que ha habido muchos. Porque es donde podemos elegir, porque es donde podemos dejar de quejarnos y pasar del dicho al hecho. No deben, me gustaría que votaran por mí, porque somos una opción nueva y sobre todo fresca y que nos gusta escuchar, que somos ciudadanos y que estamos abiertos a todas las propuestas e invitarlos incluso a sumarse a este proyecto. Porta, tú me dices.